Madre mía, señoras y señores Lo que está sonando para el Real Madrid En cuestión de mercado de fichajes En cuestión de sustituto A Carlo Ancelotti La verdad que me hierve Me hierve bastante Os voy a comentar la última hora También sobre la ficha final de Gaby Que voy a empezar por ahí, por cierto Voy a empezar por ahí Y es que la Liga ha retirado ya oficialmente A Gaby de los inscritos en el primer equipo con el Barça El medio campista vuelve a tener la ficha con el filial Así que a partir de ahora Gaby tendrá que volver a jugar con el dorsal 30 Era evidente que iba a pasar Pese a que el Barça seguirá recurriendo La cuestión es que la Liga ya ha retirado a Gaby Como inscrito del primer equipo del Barça Bien, quería pasar con una serie de informaciones Después de lo que pasó el bombazo a Alemania Con la destitución, el despido de Nagelsmann Nagelsmann, perdón, Nagelsmann Que a mí me sale ahora Nagelsmann también con el Tuchel Que sería el relevo de Nagelsmann Nagelsmann, ahora me cuesta Y bueno, una de las opciones He leído que era una de las primeras opciones Tuchel para sustituir a Carlo Ancherotti Pero hoy he visto nuevas informaciones Nuevas informaciones sobre entrenadores del Real Madrid Que la verdad que me ha dejado Me ha dejado bastante tocado Me ha dejado bastante tocado Y es que dicen, después de haber rumores Con Mourinho Con Pochettino Con incluso... Bueno, Nagelsmann todavía no Con quién más, ¿no? Con Raúl Con Xavi Alonso Bueno, con todos estos Y con Tuchel Por cierto, también, evidentemente Pues ha sonado en alguna ocasión Zidane Pero ahora han comentado Si mal no voy desde el diario Marca Que Zidane Es el favorito de Florentino Para tomar el relevo Si se va Carlo Ancherotti Es decir Otra vez Zidane ¿Cuántas veces? Ya sean la cuarta vez, ¿no? La cuarta vez que Zidane Volvería al Real Madrid Entonces, coño Si Florentino Es que no lo entiendo Es un fijo discontinuo Zidane ¿O cómo va esto? Es decir Zidane va un añoito de vacaciones O medio año de vacaciones Y vuelve a fichar si quieres O sea, no entiendo al final El rol de Florentino Con los fichajes de entrenadores, macho Si no Si para ti el ideal es Zidane ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué se va? Coño Que siga y se convierta en el nuevo Ferguson Si tanto lo queréis, coño A mí me tocan mucho los cojones ¿Vale? Zidane ha dado mucho al Real Madrid Tanto de jugador Como de entrenador Pero ¿por qué una vez más? ¿Se acaba el ciclo Zidane? ¿Por qué tenemos que volver atrás Y volver a fichar a Zidane? Prácticamente un título de Florentino, macho ¿Por qué tenemos que volver a tener a Zidane? Que ya sabemos que de meritocracia Tiene menos incluso que de Carlo Ancelotti Un Zidane que va a seguir también con los mismos Con los Modric, con los Cross Con los Benzemas Con Carvajales Con su once Que también tanto lo ha dado Al final sería como un Carlo Ancelotti Pero incluso más exagerado Donde no tocaría para nada Nuevos fichajes Donde no tocaría para nada Y tampoco exigiría Evidentemente nuevos fichajes Que también Bueno, tampoco no contaría Con nada de la cantera Es decir Álvaro se va a la verga Arriba se va a la verga Etcétera Se van todos a la verga Y sería la misma dinámica ¿Por qué no podemos ver algo diferente Ya de una vez? Algo diferente Algo diferente Zidane es el gran favorito Para sustituir a Carlo Ancelotti Un Carlo Ancelotti Que a Rodrigo Por supuesto Le encantaría verlo En la selección de Brasil Es decir Yo creo que Carlo Ancelotti En mi opinión Por lo que está saliendo Eh Eh Si o si Haga lo que haga el Real Madrid Se va a marchar Finalmente Del Real Madrid Para dirigir a la selección de Brasil Esa es mi opinión Y Zidane otra vez Tío Es que no me apetece nada Te lo digo en serio No me apetece Se me aburre Otra vez Zidane en el Real Madrid Es que es Es que no me apetece nada Y luego aparte Tocando el mercado de fichajes Ya sabéis que para el Real Madrid Han sonado muchos jugadores Ya sabéis que ha sonado Eh Gabri Veiga Ha sonado Varaskelia Ha sonado Blaovic Ha sonado Harry Kane Ha sonado Bernardo Silva Ha sonado muchos futbolistas Y finalmente Hoy Ha salido Una información Una información De que el Real Madrid No está trabajando En ninguno de ellos Es decir Nos están inflando Con portadas Con fichajes Incluso con la de Haaland Con la de Haaland De 2024 Con la de Mbappé Con La de Guardiol Con lo de ese qué No sé cuánto Y al final Todo es puto bulo De mierda Estoy viendo los bulos Hasta mis huevos El Real Madrid Se dice Y se confirma De que el único objetivo Para la temporada Que viene Se llama Jude Bellingham Un Bellingham Que a día de hoy Pues El fichaje No está activo Actualmente Sabemos que el Real Madrid No va a competir Con los precios desorbitados Que le está ofreciendo La Premier League City Liverpool Entre otros Entre otros Y La única forma De que Bellingham Fiche por el Real Madrid Es Renunciando a dinero Para jugar en el Real Madrid No hay más A día de hoy Esto es así Entonces Si tenemos que depender Que el futuro mercado De fichajes del Real Madrid Sea fichar a Bellingham Estamos Crudísimos Estamos Crudísimos Sin fichar delanteros Sin fichar laterales Que Sí Vendrá Frank García A la izquierda Pero en la derecha ¿Quién cojones hay? ¿Quién cojones hay? Si ahora mismo Carvajal se arrastra Y no hay otro Odriozola es una azafata de vuelo No hay más No hay más Y eso sin contar De que seguramente La próxima temporada Habrán bajas Porque se ha hablado también De que está muy fría La renovación de Marco Asensio Hazar que terminaría Contrato También termina Contrato Nacho La de Ceballos La de muchos otros ¿Vale? En el Real Madrid Mariano Entre otros También Que son jugadores Que a día de hoy No cuentan casi casi Para nada Con Carlos Ancherotti Recalcando Mariano Recalcando Hazard Recalcando Odriozola Recalcando Muchos otros Que tiene Pues ahí De fenestradísimo Carlos Ancherotti Son jugadores Que evidentemente Abrirían un margen salarial Importante En el Real Madrid Pero que ese margen salarial Se lo va a guardar Simple y llanamente Para fichar a Bellingham No me toque los huevos Florentino Coño Puedes fichar en serio De una puta vez Que necesitamos reforzar Bien la plantilla Que a día de hoy No tenemos una plantilla Amplia Y si la tenemos Son jugadores Que son muñecas De porcelana En el banquillo Es que me tiene un poco Hasta las pelotas Macho ¿Por qué no podemos fichar Un delantero de verdad? Oye Que si no viene Haaland Coño Inténtame fichar Unos Simen Por ejemplo Es un buen parche Colegas Es que hemos fichado A un delantero Para el 2024 Para el 2024 Efectivamente Que es Enric Que a día de hoy Enric También está una mala racha tremenda Y lo vamos a apostar Todo a Enric Se ha dado una renovación De Karim Benzema De un año más En 2024 Vamos a 2024 Pero claro Se va a marchar Benzema Viene Enric ¿Y luego qué? Si no podemos fichar a Haaland Por ejemplo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué el Real Madrid No se refuerza? Que el momento Para reforzarse Con el Real Madrid Es ahora Es ahora De verdad Y podemos hacerlo Coño Tenemos un margen salarial Importante Hay dinero Coño En su momento Querían invertir 200 kilos en Mbappé Hay dinero Para fichar Y Habrá más Porque al final El Real Madrid No está fichando Prácticamente nada El último ha sido Suamení Pues coño Con incluso A hombre estamos llegando En Champions Con lo de Liga Con los ingresos Y todo esto E incluso Con las ventas Si hay ventas Coño El Madrid Fichando una puta vez Esto ya está Las pelotas Florentino Ficha ya Hostias En fin Aquí acaba el vídeo Si os ha gustado Botón de me gusta Suscribiros Y hasta más tarde Nos vemos Chao